¿Ahora qué hacemos? No puedo saltar teniendo esa cerca en medio. No puedo saltar teniendo esa cerca. 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 Genial, es útil. No puedo saltar teniendo esa cerca. 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 ¡No up! ¡Vamos! 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 ¡Te aseguro a movias el Fardo de Enn! Podría ser útil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conseguido! Muy bien. ¿Hay algo para que pueda llegar hasta ti? Esto servirá. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eh, tú también! Vale. Me toca. ¡Madre mía! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue corriendo! Sí. Solo son ratas. Conozco a las ratas. Sí. Bueno. ¿A qué espero? Vamos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡No pienses! ¡Sin pensar! ¡Sí! ¡Corres bastante rápido! Gracias. Nada como una motivación. ¡Cerrado! ¡No puedo salir! ¡Yo me encargo! ¡Aquí hay otro fardo de heno! ¡Le prendo fuego y corremos! ¡Vale! ¡Calienta! ¡Incredito! ¡Sí! ¡Buenagera! ¡Genial! ¡Buenagera! ¡Buenagera! ¡O should! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Amicia, no puedo saltar teniendo esa cerca en medio. ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! ¡Gracias! Me ayuda a coger velocidad, creo. ¡Falta poco! ¡Respira! Lo intento. Lo intento. Encima, será tarde. Amicia, no pueden ser todos como Bode. No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. Amicia, no pueden ser todos como Bode. ¡Ah! Me alegro de veros a salvo. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar y la cadena nos corta el paso. ¡Ahora! 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 Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Lucas, ocúpate tú. ¿Cómo no? ¡Cascada! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. ¡Ahora! Intenta hacerlo tú, Lucas. ¡Claro! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! Creo que ese carro está en medio, Amicia. ¡Es una pendiente! ¡No aguantará! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a entrar. Ten cuidado. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Hay muertos por todos lados! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Va a salir bien! ¡Pertóname! ¡No! ¡Por favor! Lo siento. Te, por favor, perdón. Tengo que hacerlo. ¡Vamos! 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 Sal구iamo! ¡Vaya no, Amicia! ¡Vale! Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. ¿Ves algo? ¡Lo intento! ¡Aquí tiene que haber algo! Eso podría servir. ¡Detente! ¡Hala! ¡Mamitia! ¡No! ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¡Contesta! ¡Estoy bien! Casi me aplasta. ¿Cómo volverá? Vaya, ya no hay ni cadena ni pontones. Atracaré en las compuertas del puente. Lucas, ¿puedes llegar? Lo conseguiré. Vale, voy hacia allí. ¡Cuidado! ¡Ve con ojo! Sí, sí. Me da igual ir con ojo o no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. Pero escúchalo. Calma. Céntrate. ¿Qué? No, no, no. Dios, ¿cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila, estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. No, no. No, no. 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 en el camino. Ah, tendré que trepar otra vez. Ese otro carro era del tamaño perfecto. Ah, todavía no llego. Necesito otro carro. ¡Lucas! Ven aquí. Te necesito. ¡Lucas! ¡Lucas! Debería funcionar. Vamos. Bien. Encuentra una isla. ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Josef, con disimulo. ¡No! ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡No son los hombres de Arnó! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! ¡Vale! ¿Os gusta eso? ¡Lucas! ¿Estás bien? No. No paro de temblar. ¡Gracias! ¡Hay demasiadas ratas! ¡No puedo ir! Amicia, despejale el camino. ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los birotes. Dispáralos a lo que sea de madera. Así seguirán ardiendo. ¡Claro! ¡Lucas! ¡Te aviso cuando esté despejado! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Eso me sirve! ¡Ya casi veo un camino! ¡Listo! ¡Puedes venir! ¡Sí! ¡Genial! ¡Voy! ¿Estás bien? Sí. Creo que se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda. Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres. ¡Venga, vámonos! ¡Sí! Inténtalo. ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¡Subid por el río! ¡Rodeadlos! ¿Qué les has hecho? ¡Sólo me he defendido! ¡Más! ¡Datanado el barco! Amicia, entra con nosotros. ¡No! ¡Tengo que cubrir a Joseph! ¡No seas lefia! ¡Ay, me voy a... ¿Estás bien? ¡No te preocupes por mí! ¡Que no salte el barco! ¡Ya vienen! ¡Quítamelo, vencita! ¡Eso está hecho! ¡Cuidado, Amicia! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Saldremos de esta! ¡Por la venta! ¡Voy! ¿Quién más? ¡Paradlo ya! ¡No nos detendréis! ¡No después de todo! ¡Oh, no! ¡Lo han bloqueado! ¡Agárrenle! ¡Ajárenlos que no escapen! ¡Intenten abordarlo! ¡No los dejaré! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Prende fuego al barro! ¡Usa tus pirotes de fuego para quemarlo! ¡No iréis en ningún sitio! ¡Vienen más! ¡Arded! ¡Arded, maldita sea! ¡Está tardando demasiado! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Aficia! ¡Ven rápido! ¡Ya basta, madre! ¡Toma esa! ¡¿Os ha gustado? ¡Adiós! ¡Qué locura! ¡Adiós! ¡Vas a la derecha! ¡El muro manda todo lo que tiene! ¡Voy se enfrenta con la gata! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el Zalarn! ¡No, si hace falta! ¡Nos pillaremos en el escuete! ¡Diles que ya tienen! ¡Hazlo! ¡Diles que ya están muertos! ¡Ah! 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 ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡No puedes con todos! ¡Ya lo voy a dejar! ¡Centé en el infierno! ¡Por mi hermano y por mí! ¡Y por los demás! ¡Diles! ¡Me has dejado impresionado! ¡Pero tienes que calmarte un poco! ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Yo se va muerto! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar el barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Volved dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡A cubierto rápido! ¡Atrás! ¡Os mataré a todos! ¡Todos! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Está sola! ¡Y vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡Alejaos de mi familia! ¿Quién te crees que eres? ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡Subid al barco! ¡Alejaos de mi! ¡Otrás! ¡Os mataré a todos! ¡O por la chica! ¡Oh! ¡Otos! ¡Os mataré a todos! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho, eh! Adelante, está sola ¿Y vuestro líder? ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¿Quién te crees que eres? ¡Te mataré! ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡Vamos, compañeros! ¡Solo es una cría loca! Sí, venid, a ver qué pasa ¡Solo es una cría loca! ¡No! ¡Dios! ¡Te atraparé, criaja! ¡No puedo parar! ¡Me ocuparé de él! ¡No puedo parar! ¡No tan rápido! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí. Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura. ¿Por qué corres? He venido a por ti. ¡El barco! ¡Lo pierdas y luego vengo a por las cuerdas! Mírate ahí. Tampoco preparada. Matarse te da bien, no lo negaré. ¿Y ahora qué? ¡No, no! ¡Sigue! ¡Adelante! Si matas, prepárate para morir. Es lo justo, ¿no? ¡No temas! ¡No temas! ¡Sigue! ¡No temas! ¡Sí! ¡No temas! ¡No temas! ¡No temas! Tranquilízate, que no te controle. ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. ¡Eso es! ¡Entiérrate! ¡Es propio de ti! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¡Respira! ¿A dónde vas? A encargarme de su familia. Así saldrá. ¡Acabemos rápido, chica! ¡Sal ya! ¡No te haré daño! ¡Te lo prometo! Tengo que llegar al barco antes. ¡Muévete, maldito! ¡No lo dejes! ¡Haz algo ya! ¡Ahí están! ¡Por aquí! ¡Aquí hay intrusos! ¡Seguidme! ¡Vamos a atraparlos! ¡NO! ¡No! ¡IVA! ¡No conmigo! ¡No! ¡Annong goes! ¡Aquí hay! ¡Alto ahí! ¿Se acabaron los juegos? Yo te daré juegos. ¡Amicia, no! ¡Quietos, o ya veréis! ¡Hay que ayudarla! Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. ¡Hugo! Mirad eso. Refuerzos. ¡Cálmate, se han ido! No vas a morir, ¿verdad? No. ¡Volved! No tenemos mucho tiempo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Amicia! 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué... ¿Qué hacéis? No, no. No, no. No lo hacéis. No.